30 mercados de la delegación Cuauhtémoc están abandonados y sin un programa de protección civil, quienes los visitan están en riesgo. Es el caso del mercado Bugambilia en la Santa María la Rivera, La Lagunilla, Juárez y otros más. Apenas fueron llenados los extintores, pero no han sido repartidos. De hecho, hicimos una petición a la administradora que nos dijera dónde se iban a colocar o dónde estaban colocados esos extintores, porque no ha dado ninguna instrucción. La Unión Dinámica Cuauhtémoc, que agrupa 28 de los 39 mercados que hay en la demarcación, reclaman que no han recibido mantenimiento en más de 12 años. De la delegación no ha llegado un centavo en más de 12 años. Por parte de los cables tengo muchas filtraciones y de hecho un abandono total por parte de la construcción y del mantenimiento. Tanto la Unión como las asociaciones de cada uno de los mercados y los locatarios, por supuesto, no tienen certeza jurídica de lo que están haciendo las autoridades delegacionales. Al delegado solo lo ven en fotografías y en mamparas que aún cuelgan en los techos de los mercados. Un reclamo justo del por qué. Cuando anduvo en campaña, vino, lo recibimos, nos favoreció con su visita y nos prometió que él sí iba a tomar cartas en el asunto. No ha sido posible contactar con el delegado porque cuantas veces hemos acudido a solicitar audiencia con él, nos ha dado la vuelta. Estuvimos pues como un mes sin luz. ¿Por qué razón? Porque precisamente las instalaciones subterráneas de ese abastecimiento de energía eléctrica pues ya habían sido roídas por los roedores. En la Asamblea Legislativa tienen documentado el problema. En cualquier momento puede suceder una explosión como la que sucedió en la Merced. Un reglamento de mercados que data de los años 50 y las condiciones en las que están pues prácticamente es que en cualquier momento se van a derrumbar. La delegación Cuauhtémoc tiene que ejercer este año más de 40 millones de pesos en la rehabilitación de los mercados. Es la segunda quincena de agosto y en muchos casos siguen en la etapa de diagnóstico de necesidades. Juan Antonio Cruz, Proyecto 40.